La profundidad de los análisis realizados en el balance anual de la Oficina de las Misiones Sociales en Venezuela permitió ajustar un crecimiento de las prestaciones, por lo cual se exhibe una mejor calidad de vida del pueblo bolivariano, según datos de las Naciones Unidas. Los impactos sociales resaltan las excelentes incursiones por el parto humanizado, el plan quirúrgico y sus más de 68 mil intervenciones mayores en el último año y más de 3 millones oftalmológicas, las atenciones a las víctimas de la guerra económica en las 407 bases de emisiones existentes en el país y la apertura de las farmacias comunitarias. El ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, resaltó el papel salvador de los especialistas cubanos para materializar tantos empeños y evitar las transgresiones provocadas dentro y fuera del país contra las iniciativas por el mejoramiento de la vida de este pueblo y auguró un futuro promisorio en las relaciones bilaterales. Por su parte, el vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial de Venezuela, Aristóbulo Isturiz Almeida, apostó por la unidad nacional e internacional para luchar contra la inflación inducida que vive la nación y dijo que el papel preponderante lo asume Cuba, con tantas muestras de hermandad y solidaridad como nunca antes había existido entre los pueblos de la región. Desde Caracas, Rey Villa, Alexander Carios, Waldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.